15.29 en toda la República Argentina y nos volvemos a conectar con nuestro compañero Willy Quirós, ahí está con el 2x4 aprendiendo, mirando, empapándose de la danza porteña ojalá se le haga carne Hola Willy Dani querido, mirá, mirá estos pasos son los pasos que yo voy a aprender en un ratito nada más con los profes Natalia y Juan primero tiene que traerse unos zapatos ojo con los zapatos del profe mis zapatos están bien porque yo voy a aprender tango así Juan Pablo ahí te dice más o menos te va a poner una placa de crónica en cualquier momento así te hace Juan Pablo ya vemos, escuchame, mirá ellos son jurados del mundial de tango que se viene ahora en el mes de septiembre voy a hacer una pregunta a cada uno ¿qué se evalúa como jurado en el mundial de tango? por ejemplo, yo quiero caer así, con estos zapatos ¿cuál es el problema? quiero bailar no te voy a tratar mal, pero te echo con cariño hay pautas que tiene el propio mundial hay como un ordenamiento que vos tenés como una manera de puntuar pero tiene que ver con lo que uno ve cuando ve al bailar y elige para la mejor pareja que es el abrazo, la musicalidad, la escucha y ya te tiré tres que son sí o sí por acá, ¿qué es lo que más quizá en tu forma de evaluar prestas atención? ¿más al baile, más al atuendo, más a la comunicación de la pareja? la comunicación de la pareja para mí es base y otra cosa que me parece que siempre, por lo menos yo evalúo y miro mucho es la originalidad algo de lo singular que puedan mostrarnos algo de la personalidad de esa pareja que es distinta a los demás aunque todos están bailando tango tiene que haber algo que los identifique tiene que haber algo para mí que sea como ese corazón de esos dos que están latiendo para mí eso es muy importante ahí está, se viene en el mes de septiembre tango pista, tango escenario veremos si es con aforo o sin aforo pero se viene sí, nosotros dentro de la Universidad del Tango así se la conoce que es el CEDVA el Centro de Estudios del Tango que es de Educación de la Ciudad el 18 hacemos tres clases obviamente con aforo, con todos los protocolos en la misma universidad que queda en la Casa de Aquerero así que dentro de las actividades del Festival y del Mundial estaremos dando clases ahí en el CEDVA que tanto queremos perfecto, bueno, a mí Dani Campomenosi me dejó paga una clase así que vamos a hacer la parte introductoria me parece muy bien el tango siempre los espera y aquí estás, bienvenido a este camino a Daniel también la próxima y mientras hacemos el básico dale, eso me decías, el básico ¿cómo era esta parte entonces? el básico vamos a hacer el rol masculino Nati va a estar de opuesto para mostrar el rol femenino pero vas a hacer el rol masculino y me vas a copiar básicamente dale, ningún problema allá vamos los pies juntos tratando de manejar el peso del cuerpo hasta que vas a salir con el pie derecho hacia atrás bien cortito uno dos hacia la apertura tres hacia adelante cuatro hacia adelante juntás en el cinco nosotros cruzamos sí, ahí seis vas a una apertura esta es la parte más difícil y cerrar impecable impecable lo dejó ¿cuántos puntos? nueve y medio diez, vinieron acá diez perfecto ah, puntaje puntaje y no hizo nada todavía ya está para darte ahí fuerza y valor para seguir el camino ahí está salió perfecto te digo y bueno Juan que está a la mañana felicita a Diego Morán a Nacho Bogano grandes programas en el canal de la ciudad que él como amigos de él dice después bueno está Javier Díaz también ¿no? hemos nombrado a todos sí, falta Javier Barbies quién más Mechi mucha gente amiga ahí en el canal mucho, mucho si falta alguno es lo que él conoce como bueno ¿no? Moreira, Moreira creo que lo estoy escuchando Willy lo estoy escuchando y las autoridades también lo están escuchando vamos a tomar medidas con el té le estaba dando pie a ver si no porque un tal Campomenó si lo tenés sí, pero lo conozco ya como escucha y como hombre de medios pero no no personalmente no hay un vínculo ya como jurado puntual por ejemplo tres puntos cuatro podés evaluar mal no pasa nada o sea, vos querés que quede mal con alguien te salvo a vos y querés que me pelee con el conductor y vamos a armar lío no, con los conductores uno nunca se pelea Daniel así que nos encanta el canal de la ciudad a mí en particular tengo un cariño muy grande con mucha gente de allí con Gaspar bueno, con la gente de la dirección con Eduardo que me dio la posibilidad de conducir las finales con Vicky así que quiero mucho ganar la ciudad porque quiero mucho a mi ciudad básicamente tenés que elegir un programa jugátela hoy a esta hora hasta las 16 horas elijo a Daniel grande Juan Pablo perfecto bueno, muchísimas gracias aprenda te salvo bueno, nos vamos ahí con usted bailando muchísimas gracias a los dos cerramos bailando vamos con los pasos de vuelta antes antes de cerrar cuéntenme de vuelta cómo se contactan con ustedes ah, bueno tenemos los instagram de tangoantangobia bueno, con el hashtag obviamente y jpgtango en instagram después tenemos la página web y bueno y desde esos lugares nos pueden contactar ahí está chicos, vamos de vuelta con el paso básico y ya nos dejamos dale, vamos yo creo que Moreira igual lo haría mejor sí sin ninguna duda sin ninguna duda vamos dos en apertura tres hacia adelante cuatro también hacia adelante pasás y juntás en el cinco cinco, juntas vas con la izquierda medio como sí, te falta tu compañera pero va bien abrís ahora ponele y cerrás cerramos cerramos todo bueno nos quedamos bailando tango Campomenon ponele póngale un cero póngale un uno no puede ir al mundial usted ahí se quedó ¿qué hace? ahí está pero está jugando a la rayuela ¿qué está haciendo? ¿no? ahí porque hay que cerrar que aprende a cerrar yo ya aprendí pero le cuento a usted gracias Willy gracias gracias por tanto pero igual Juan Pablo ahí lo eligió a Moreira lo eligió no eligió usted pasa que él es compañero de Moreira a la mañana por eso tiene un cariño especial hay un vínculo gracias Willy muchísimas gracias nos vemos mañana ¿mañana viene? abrazo grande espero que sí y vamos a ver vamos a ver ahora me ofendí uy se ofendió se ofendió así que no sabemos si mañana Willy Quiroz va a estar con nosotros pero yo estoy con Vicky Casaurán que algo Juan Pablo te nombró vos estuviste en el mundial de tango con Juan Pablo Guerri hicimos la conducción de las semifinales y de las finales del mundial de tango de los años pre-pandemia y fue impresionante para mí fue una gran gran oportunidad laboral porque estábamos en el Luna Park observando claro y estábamos haciendo la conducción la transmisión en vivo y yo aprendí muchísimo porque sabe tanto tanto de tango que aprendí muchísimo con él describiéndome cada danza y me marcaba los errores porque le habían descontado a un otro de verdad muy parecido en muchos aspectos a un espectáculo deportivo ¿no? a ese tipo de relato y además es parte de la patria de periodistas de exteriores por eso lo condonoce a Alejandro Moreira porque es periodista además de profesor de tango y jurado del mundial ¿y usted se le ha animado al 2x4 alguna vez? ¿ha ido a la milonga? no o sea en el contexto por mi trabajo en el canal de la ciudad sí lo he hecho pero no con las amigas no en la milonga he ido mucho a milongas a mirar sí claro porque yo también he ido a mirar porque me da vergüenza da vergüenza porque te das cuenta el talento a la catedral del tango exacto he ido entre otros lugares muy buenos hay un montón de milongas en la ciudad de Buenos Aires y Juan Pablo Guerri es el indicado que te dice tenés que ir ahí el otro día le dije ¿a dónde voy? me dijo me recomendó el bar El Faro en creo que es en la zona de agronomía un bar de muchísimos años que ahora Cucuza Castillo lo está manejando bueno yo voy a él directamente es mi influencer de tango muy bien esto también fue una noticia del espectáculo pero tenemos más noticias del espectáculo de la mano